Te quiero, Mario Benedetti, tus ojos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala fortuna, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía, si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Mario Benedetti, 1974.